Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal se encuentra en el día de ahora? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya la encontré Ruth Esther Vázquez de Melara. Muy bien, mucho gusto, Ruth. Tatiana Saray Pedrosa de Iglesias. Presente. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Teresita, Adela, Adela, Adelaida? Ahí está, Teresita. ¿Wendy, Johanna Peñate? Yo estoy. Hola, Wendy. ¿Y Jessica Clarigela Artola? ¿Y Jessica? Presente. Ok, gracias. Creo que sí estamos completos. Muy bien. Solo... Gracias. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. Sí, pero sí. ¿Hay que no oigo? Sí. Gracias, que ayer se me quemaron las patas. Muy bien, vamos a dar inicio a su quinta sesión de Excel, donde en esta ocasión vamos a aprender a manejar el portapapeles, pero quiero mostrarles un seguimiento. Perfecto, le dan el problema. No hay problema, solo estar atento con los ejercicios posteriores, ¿verdad? Quiero darle seguimiento a lo que acordamos al inicio del curso. Recuérdense que de sus notas va a venir una parte de la asistencia y el resto va a venir de los evaluados que aparecen en la plataforma. Entonces, hemos estado dándole seguimiento y por el momento son muy pocos los que han trabajado la plataforma. Bueno, ahorita ha crecido ya el quórum de trabajo, ¿verdad? Si ustedes tienen, obtienen una nota todavía baja, pueden intentarlo las veces que quieran. O sea, intenten las veces que quieran hasta llegar al 100%. Aquí no se trata de que con una prueba, como decíamos en la universidad, a matar, sino más bien que entiendan la práctica, que entiendan el concepto y lo puedan interpretar para llegar a una respuesta. Entonces, a esta semana ya tendríamos que tener con la sesión de ahora completa los tres homeworks o las tres evaluados que tenemos en la unidad número uno. Sí, los tres evaluados que tenemos en la sección número uno. Así que los invito para que no se acumulen de carga de trabajo porque después les va a estar tocando hacer, si son tres evaluados por sección y son cuatro, les van a hacer dos evaluados que les va a trazar para que le entreguen su diploma. Así que avancemos con la evaluación. Si tiene que hacerlo X cantidad de veces, no se preocupe, háganle para que pueda llegar al 100%. Ahorita solo Rolando ha trabajado al 100% y el resto todavía lo tiene como a media, ¿verdad? Entonces tratemos de hacer las pruebas evaluadas a más tardar el día de mañana. Ya tendría que haber un seguimiento de cumplimiento. ¿Estamos claros con esa instrucción? En lo que están entendidos, por favor, levantenme el pulgar. Muy bien. Entonces, lo otro que pueden hacer para avanzar es que pidan acceso o que puedan revisarse, pueden conectar a la plataforma durante la hora clase. Yo les puedo dar unos cinco minutos para que resolvamos el evaluado y todo lo estamos tratando de resolver durante la clase. Es decir, no llevar tareas que por lo menos a mí en este tipo de cursos no me gusta mandar tareas, ¿verdad? Entonces, para que puedan evaluar eso y que les den acceso a la plataforma desde ahí, desde las oficinas de ANDA donde se encuentren y puedan resolverlo. Muy bien. ¿Ya tienen a la mano sus archivos, la presentación y el archivo Excel? ¿Levánteme el pulgar que lo tenga listo? Muy bien. Don Nelson, Wendy, Imer, Teresita dice que sí, Jessica, Isis. Creo que el resto puedo entender que lo tiene a la mano. Bien. Ahora vamos a aprender los diferentes portapapeles, la herramienta portapapeles, que es muy útil ya que nos facilita mucho el copiar-pegar, ya que Excel, como ustedes ya venieron conociendo y han venido aprendiendo, tiene diferentes datos, diferentes formatos, se crean atributos a las tablas que les puede en su momento dar una mayor presentación, pero cuando nosotros hacemos un copiar-pegar, si no sabemos seleccionar el botón o la herramienta, pues nos toca trabajar un poquito de más. Recuérdense que la idea es de que con un solo copiar o un solo pegar, ustedes puedan obtener la información que necesitan sin estarla modificando. Entonces, para eso vamos a trabajar las herramientas y vamos a poder ver qué significa cada botón, qué significa cada herramienta que tiene el portapapeles. Muy bien, el portapapel. Bueno, el objetivo del día de ahora, ¿verdad? El objetivo del día de ahora es que ustedes aprendan a utilizar todos los métodos del portapapeles con el fin de que puedan tener como una optimización en la función copiar-pegar y que puedan obtener un tipo de resultado deseado, es decir, que ustedes al momento de copiar quisieran ponerlo ya con fórmula, quisieran ponerlo con el formato, quisieran poner una... Incluso se puede poner como lo preestablecido de X tabla, ¿verdad? Ese va a ser el objetivo a cubrir esta tarde. Creo que el concepto de portapapeles, creo que queda claro. El portapapeles me permite a mí tener una zona de memoria donde yo pueda optimizar la función copiar-pegar de tal forma de que pueda trasladar al lugar de destino los atributos que yo necesito para poder seguir avanzando en la elaboración de un libro o cuando estoy trabajando con una hoja en Excel. Creo que todos conocemos las abreviaturas para poder copiar-pegar por medio del teclado. ¿Alguien sabe cuál es la forma abreviada o rápida para poder copiar y pegar desde el teclado, con la ayuda del teclado? ¿Alguien tiene la idea cuál es... ¿Cómo se hace para copiar y pegar? Control-C, copiar, Control-V pequeña para pegar. Perfecto, gracias, don Nelson. Control-C es para copiar... O sea, primero selecciono lo que voy a copiar, ¿verdad? Control-C y Control-V me permite a mí pegar. Sí, lo que se llama copy and paste. Lo que usualmente en las universidades, colegios y centros de formación tratamos de evitar, ¿verdad? El copy-paste. Entonces, ustedes van a invocar el portapapeles. ¿Tienen su hoja de Excel abierta? Por favor, vayámonos a la hoja de Excel. Estamos trabajando esta hoja de Excel que yo les mandé hoy por la tarde y van a ubicarse en la parte del menú inicio a su portapapeles. Dime, Isis. Dime, Isis. Perdón, se me había activado el micrófono. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, váyanse a la opción, como les digo, a su hoja de Excel que les envíe, como la hoja de trabajo, y denle un clic en esta pestañita o en esta flechita que se mira a la derecha inferior, parte inferior derecha de su menú portapapeles y le dan clic y ahí ustedes van a poder, a ver, invocar lo que es el portapapeles. Por favor, trabájenlo y me avisan cuando lo hayan identificado. Ya, Wendy, ya lo identificó. Ingeniero, está compartiéndose la pantalla. Sí, no lo logran ver. Es que no vemos. No, no ha compartido la pantalla. Ahorita, permítanme. ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, gracias, Isis, por la observación. ¿Logran ver, como les decía? Perdón, entonces váyanse al menú inicio, submenú portapapeles y aquí, miren, en esta flechita que está acá, con esto lo invocan o lo ocultan. Tenemos hasta 24 posiciones para poderlo, tenemos 24 campos de memoria para poder copiar y pegar y poder valernos de esa información. Ya lo, me imagino que ya lo tienen identificado, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de rigor. Me voy a meter a una página web. Me van diciendo si se mira la pantalla porque he elegido una función de que déjela la pantalla. Sí se ve. Sí se ve, ok. Nos vamos a meter, ya que está, nos vamos a meter a una, el terremoto, por ejemplo, que ha ocurrido en Turquía, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar? Veamos. Vamos a leer la noticia y si nosotros quisiéramos copiar varios textos, por ejemplo, quisiera copiar este título, le doy subrayar o lo selecciono. Hoy todos quieren leer. Permítanme que esta página roba más información que otra cosa. Ok, acá tenemos, le doy seleccionar, le doy clic derecho, le doy copiar, sigo seleccionando lo que yo quiero trasladar a un documento, ¿verdad? Le doy copiar y tendría, miren, acá lo tengo ya como la información en varios, en varios, en varios casillas de memoria. Voy a borrar nuevamente para que lo puedan ver. Me voy a meter a un, a un, a una página web, selecciono el título, le doy copiar, sigo copiando, ¿verdad? Selecciono, le doy copiar, eh, bueno, acá solo tiene ese texto y me voy al portapapeles. ¿Lograron ver que ya se me copió? Entonces, ¿en qué me sirve esto? Me sirve en que yo sencillamente no tengo que estar haciendo esto, miren, no tengo que estar haciendo esto. Voy, copiar y le doy pegar. Aquí ya me pegó esto, ¿verdad? Me voy copiar, pegar. Como le digo, siempre tratamos de buscar la mejor forma de ahorrar tiempo. Entonces, aquí fui copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, sencillamente lo que hago es selecciono, copio, selecciono, copio y ya tengo los, los, como los párrafos o la información que yo quiero pegar y ya sencillamente me ubico donde yo quiero poner el orden y digamos que quiero poner esto, lo pego y aquí arriba quiero poner el título y lo pego. ¿Sí? ¿Lograron ver una forma más eficiente de poder copiar y pegar? Sí, está bien. Muy bien. Practiquen un momento, abren un archivo, si tienen acceso a una página, practiquen un momento, invoquen en el portapapeles y hagan ese proceso de copiar-pegar. Bórrenlo, bórren el portapapeles, abran una página web o abran un archivo que ustedes tengan en web, le dan copiar, luego le dan, seleccionan otro texto, le dan copiar y lo pegan. Deben notar que el último párrafo, el último texto, el último dato que yo copio siempre me va quedando arriba, o sea que lo que voy copiando primero siempre se va haciendo para abajo. Lo último siempre queda arriba. Me van validando cuando ya hayan terminado la interacción y algunos de ustedes hacen trabajo en office. No, no. Ok, ah, pues son los fondos, ¿verdad? Don Nelson ahí bien tranquilo en su sala. Es el background, ¿verdad? Ok, ya Marvin ya trabajó, ya Inmer ya trabajó, ¿quién más logró ya interactuar? Don Nelson también. Jessica y y si cómo vamos ¿verdad? ahorita voy a probar intentar con desde el portapapeles. ¿cómo va? Bueno, don Alvarino logró interactuar? Luz, Estela, Tatiana, ¿cómo vas? Teresita, ¿no fue? Ah, no, ya la vi. ¿Cómo vas, Teresita? Ok. No, no tenés audio, pero logré, logré leer tus labios. Muy bien. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron, perfecto, Tatiana. Vamos a seguir avanzando. Ya lo hicimos, gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien, si ustedes notan aquí abajo hay un, hay un botón, ¿verdad? Que al darle click, acá me permite ya dejarlo activado el portapapeles sin necesidad de estarlo llamando o abriendo o tenerlo oculto, ¿verdad? Si yo le doy aquí mostrar automáticamente, lo voy a cerrar, le doy aquí mostrar automáticamente el portapapeles, él me va a permanecer de esta forma. Recuérdense que entre más funciones abrimos, si no es tan frecuente que lo vayan a hacer, es mejor estarlo llamando, invocándolo y este, ocultándolo, ¿verdad? Porque en computadoras que tienen muy poca memoria RAM les consume mucha RAM y eso les hace que se vuelva bien lenta al momento de digitar. Perdón, ¿cuántos elementos se podían almacenarse así y tener de muestra en la vista del portapapeles? Tiene 24, logras ver este mensaje que te parece aquí, aquí dice que yo tengo dos de 24, mira. Ok, gracias. Muy bien. Ok, ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Dime, Y no importa el tamaño del archivo que uno esté copiando. No, no, vamos a ver un archivo más largo, ¿verdad? Aquí porque encontré un documento bien corto, voy a poner otro tema, por ejemplo, ahí estaba viendo una información mundial de clubes y ya te voy a enseñar. Me voy a mundial de clubes, me voy a Wikipedia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, y yo podría hacer lo siguiente, por cierto, va empatando el Flamengo, ¿verdad? Acá, yo selecciono todo esto, mira, le doy copiar y me tendría que aparecer aquí, completo. Sí, acá está todo el párrafo de la información que estoy jalando. Llega hasta aquí, mira, torneo con cinco y me lo está copiando, ¿verdad? Aquí está con toda la información. ¿Cómo puedo copiar todo ese párrafo? ¿Cómo puedo copiar solo una palabra o lo que tú quieras, ¿verdad? Entre más copiamos, más aprovechamos el espacio para el tortapapeles. Estamos claros de que imágenes también. Imágenes también. Voy a borrar acá, por ejemplo, voy a copiar esta imagen. Lo que sucede es que con la imagen hay que tener cuidado. Aquí está el menú copiar imagen, mira, copiar imagen. O sea, yo le doy clic derecho sobre la imagen y le doy copiar imagen, imagen y aquí la tengo la imagen y ya la pego. Tardo un poquito más porque consume un poco más de memoria. Ojalá no me vaya. Acá está el menú. Sí, lo lograste ver. Muy bien. Solo que con la imagen hay que tener cuidado, como le repito, no se selecciona nada, sino que sencillamente le damos clic sobre la imagen y acá le ponemos copiar imagen. Muy bien, vamos a avanzar. siempre con la parte del portapapel, ¿verdad? Aquí lo invocamos, aquí lo podemos dejar ya de una manera visible que nos permita estar utilizando frecuentemente. Esto lo pueden dejar activado cuando ustedes estén copiando y pegando mucha información que puedan trabajar y dentro del pegado, ¿sí? Dentro de la forma de pegar, que cuando ustedes hacen un copiar-pegar, permítanme, acá lo tengo, un copiar-pegar, por ejemplo, voy a borrar los datos y voy a cerrar el portapapeles porque no vamos a la función. Si yo, por ejemplo, copio esta tabla, cuando yo le doy copiar, cuando ustedes tienen la herramienta pegar, tiene una pestañita, esa pestañita me va a habilitar alrededor de cuántas, nueve, como doce o trece herramientas o trece formas de pegar un documento, una información, ¿sí? Y eso se puede componer en tres grandes categorías, una categoría que se llama pegar, otra que se llama pegar valores y otra forma de pegar, ¿sí? Es lo que vamos a aprender ahorita para poderlo trabajar. Entonces, Excel tiene, aparte del portapapeles, tiene alrededor de trece formas de poder copiar una información que se divide en pegar, pegar valores y otras opciones de pegar. Aquí podemos ver la imagen a cada tipo de pegar. ¿Sí? Pregúntale hasta acá. ¿Todo bien? Entonces, acá vamos a hacer, tenemos esta tabla, esta tabla me habla del control de las fechas de vencimiento de un producto solo para que la podamos interpretar. Entonces, me dice, mire, este es el código, esta es la descripción del producto, esta es la cantidad de caja que usted tiene con esta fecha y aquí he hecho una fórmula sencillita. Me voy a adelantar un poco para que se pueda comprender donde le digo que la fecha de vencimiento del producto versus la fecha actual, ¿cuántos días hay entre ese rango? ¿Verdad? Para que me pueda dar esa información, este tipo de datos que está acá tiene que estar en formato número. Bueno, Imer, es de revisar. Es que tú le haces así, mira, creo que tú le haces copiar y te vas, por ejemplo, cuando copias acá y te vas a, cuando estábamos copiando el texto este, ¿verdad? Le das copiar y creo que te aparece así, ¿verdad, Imer? Estos dos tipos de datos, ¿verdad? ¿Dónde está, Imer? Se salió, Imer. Estaba tomando una captura y por eso me desbloqueó la cámara. No te encontraba, entonces, es que, con la foto que tenés, creo que esto no te aparece, ¿verdad? Sí, exacto. Ok, pero esto te aparece porque estás copiando de un, estás copiando de una página externa o de un texto externo hacia Excel, a diferencia de que estamos copiando directamente desde un documento de Excel hacia otro documento de Excel o una misma página, ¿me explico? Ya, ya, ya lo entendí. Perfecto. Entonces, acá, si ustedes notan para que me pueda dar la cantidad de días, yo le he puesto un formato de número, no es nada más que restar el valor de la fecha de cimiento versus la fecha actual. para que me dé la fecha actual, memorícense esta fórmula, miren, yo pongo el símbolo igual, pongan mi atención, pongo el símbolo igual y en la pantalla, por favor, pongo el símbolo igual, escribo la palabra y le pongo paréntesis sin ningún argumento dentro, sino que son paréntesis, y le doy enter, y eso a mí me da la fecha actual, ya sea en formato corto o en formato largo. El día de mañana que yo compro ese argumento me va a aparecer con la fecha 8, ¿sí? Eso me puede ayudar a mí cuando yo estoy haciendo fórmulas para contador, o sea, para ir contando los días, por ejemplo, los días para ir a un evento, por decirles algo, digamos que nos emocionamos, que queremos ir de vacaciones y que vamos a viajar a un tour a Europa, por ejemplo, entonces me emociono y digo cuántos días me faltan para ir a Europa y comenzar a poner la fórmula y estar diciendo la cantidad de días, es como un contador. Esa fórmulita guárdensela, anótenla, póngansela en su memoria, lo que sea, para que lo puedan tener presente en alguna aplicación que lo hagamos. Entonces, luego tenemos el estatus que me dice que está vencido, etc., o que tiene mayor de 90 días. Aquí tenemos el precio unitario y acá tenemos el monto total de la cantidad de cajas que tenemos, es decir, que yo estoy multiplicando la cantidad de cajas por el precio unitario. ¿Sí? Una formulita sencilla, ¿verdad? Creo que la mayoría aquí lo comprendemos, ya vamos a entrarnos a la fórmula, pero me estoy adelantando un poco para poder encontrar la aplicación de estas fórmulas. ¿Estamos claros con la tabla, con la información que arroja la tabla y las formulillas que tiene por ahí sencillas? ¿No hay preguntas con la interpretación de las tablas? ¿No? Bueno, Don Néstor dice que sí, estamos claros, igual que Don. Muy bien, vamos a ir descubriendo, miren, como les digo, vamos a ir descubriendo acá, creo que también eso era lo que te ocurría, cuando yo le doy aquí en la flechita el formato para estas dos opciones. ¿Por qué? Porque yo no he seleccionado nada, por eso es que no me aparece nada. Miren, cuando yo selecciono, yo voy a seleccionar la tabla y le doy clic acá, no, perdón, y le doy copiar y le doy clic acá, ya me habilita los copiar, los tipos de pegar. ¿Sí? ¿Se logró eso? Si yo le doy a escape y solo le doy, selecciono, ¿sí? Esta parte de acá, hasta que yo le doy copiar, me va a activar los tipos de pegar, de pegar, perdón. Entonces, voy a seleccionar la tabla, voy a copiar y vamos a aprender qué hace la primera herramienta que se llama pegar. Voy a borrar este texto que está acá, voy a seleccionar, ver, copiar y me voy aquí y le doy pegar. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Excel en la opción pegar? Sencillamente Excel lo que hace es un copiado sencillo. El copia y pega lo que ha encontrado tanto en formato, miren, el color de las filas, negro para los encabezados, una combinación de como color zapote el color de la letra, el tipo de la letra, o sea, el copia exactamente lo que encuentra. Te volvamos a la fórmula, sigue manejando la fórmula, aquí se transpone la información, ¿verdad? Como se va a ver más adelante y me ha copiado incluso hasta la fórmula. Sí, es un copiar, pegar, sencillo. Muy bien. Preguntas acá. Si no hay preguntas, entonces sencillamente me voy a dar control, cesta, borran la información que está acá, la borran y hacen la borran la que está aquí, ¿verdad? Seleccionan la tabla, le dan copiar, se posicionan en la celda B16 y le dan pegar. Trabajemos esa parte y le van dando el pulgar. Un pegamento normal, ¿verdad? Evalúen de que le funcione la fórmula, sí, evalúen de que le funcione la fórmula, evalúen que la fórmula, estas dos, estas dos columnas tienen fórmula, ¿verdad? Que se pegue el texto, el tipo de texto, el color, todo eso, evalúen todo eso. ¿Me van avisando cuando ya lo hayan hecho? ¿Ya Teresita, ya terminó? Wendy, Jessica, pregunta o afirmación. Ya terminé. Perfecto. Solo atentamente manejemos el pulgar, ¿verdad? Porque, para estar de acuerdo. Muy bien. Vamos a trabajar en la opción pegar fórmula. ¿Qué vamos a hacer para la opción pegar fórmula? Pónganme atención. Vamos a seleccionar la tabla, le doy a copiar y la voy a pegar como hice en el ejercicio anterior, la pego, pero, verbo, estas cuatro sendas que están acá, la borro, así sencillamente, la selecciono y le doy a suprimir. ¿Sí? ¿Qué le voy a enseñar ahorita? Por ejemplo, aquí tengo una fórmula, miren, aquí tengo una fórmula, tengo I26 por I26. Al arrastrar la fórmula hacia abajo, ¿sí? O sea, al darle clink aquí, en esta, en este, en este, como cuadrito que se hace y se me, si ustedes notan, el cursor pasa de una cruzita blanca, gruesa, a una cruzita negra, delgada, al arrastrarlo, él me va, me va a transponer la fórmula. ¿Pero qué sucede cuando tiene formato? Cuando tiene formato la tabla, miren lo que va a suceder, lo que sucede es esto, miren, yo la arrastro y si ustedes notan, ya me desconfiguró un formato que yo tengo, porque cuando él arrastra, él arrastra la fórmula y todas sus propiedades. Entonces, lo leemos, ¿sí? La fórmula está corriendo, miren, está corriendo en igual a la que aparece acá, pero perdió el formato. ¿Cómo podría solucionar yo eso? Como les decía la vez pasada, selecciono acá siempre y cuando, esto sea un dato moneda, porque si yo le pongo este, miren, y le doy acá, él lo va a transformar en número. Tengo que seleccionar una columna donde esté el formato moneda, le doy copiar formato y ya vuelvo a otra vez a la tabla, a su presentación original. pero eso, para una tablita sencilla no quita tiempo, pero imagínense que ustedes lo hicieran para una tabla inmensa, les va a quitar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es lo siguiente, miren, le dan copiar a donde está la fórmula, le dan copiar y seleccionan a donde quieren reproducir esa fórmula y se van a la opción pegar FX, o sea, pegar solo fórmulas. ¿Qué le están diciendo Excel? Quiero que me respete un formato porque no me borre el formato o los colores que le puse a la tabla, sino que solamente copies los las fórmulas. ¿Sí? ¿Me lo haré explicar con eso? ¿Dónde son los? ¿Me dará un verlo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, hago lo siguiente, como les digo, copiar nuevamente la tabla, ¿verdad? La pegan como en el primer ejercicio, borran, bueno, pueden ver la celda, todas las celdas de acá, ¿verdad? Y se vienen acá y le dicen copiar, te vas acá o sencillamente le dan clic derecho y le ponen FX, miren, y me va a copiar solo las fórmulas. ¿Trabajemos esa parte ahorita? ¿Para copiarnos otra vez la primera? Primero, eliminenla. Vuelvan a copiar la tabla como un dato, como un pegar normal, ¿verdad? Seleccionan la tabla, le dan copiar, luego llegan aquí y le dan pegar normal, ¿verdad? Se le va a pegar así de esta forma, luego borran la celda y se van nuevamente a donde está la fórmula, le dan copiar, luego le dan clic derecho y le ponen FX para reproducir la fórmula y vean que la fórmula esté corriendo y que los datos sean exactos a los que tengo acá. Cuando vayan finalizando me confirman. Me va a levantar el pulgar cuando lo hayan interactuado. ya Marvin ya lo finalizó. Ya Teresita también, Jessica, Don Nelson, Amy, Don Alvarino y Luz, ¿cómo estamos? Imer también. Tati también, me alegra Tati que vayamos avanzando. Don Alvarino. Ok, vamos a avanzar. Ahora tenemos la opción pegar fórmula y números. ¿Qué sucede con esto? Miren, al momento de seleccionar, voy a borrar esto que está aquí, bórrenlo, yo lo puse ahí para que no se me olvidara cuándo era esa función. Al momento de seleccionar, yo copio y luego me posiciono en la celda de 34. Procuren de que les vaya quedando el mismo formato, por decirles algo, que siempre se peguen la tabla una fila abajo del título, ¿verdad? Para que se le vea uniforme y a veces las fórmulas no se corren. Entonces, la opción formato de fórmulas y números. ¿Quién está haciendo esta opción? ¿En qué se diferencia con la anterior? Al pegarlo, lo que se diferencia es que la tabla pierde su formato pero no pierde los datos, el tipo de datos, ¿verdad? No pierde ni las fórmulas, ¿sí? Ni las fórmulas. Entonces, a diferencia de este, de un pegado normal que copia todos los datos, ¿verdad? Con fórmulas o a diferencia de un pegado con fórmulas. Aquí me está pegando si yo solo le doy fórmulas me pega la información pero sin datos, miren, sin formatos. En cambio, aquí me pega la información sin el, sin el, sin el, sin los atributos y con, con el, con las fórmulas y los datos y los datos y el formato de los datos. Entonces, háganme lo siguiente. Selecciono la tabla, le doy copia, me voy hacia abajo, o sea, me posiciono aquí, ¿verdad? Le doy clic derecho y le pongo, no, acá tiene que ser, F, formato de fórmulas y números y me va a quedar la tabla de esta forma. Trabajémoslo, por favor. Ya, Wendy, ya lo trabajó. Ruth, ¿cómo vamos? Ya, Jessica también, don Nelson. Amy, preocupada, Amy. Sensativa. No. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. ¿Preguntas acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, vamos a la opción pegar sin formato. Miren, pegar sin formato. esta opción, yo copio y me posiciono acá en la celda N16 y le doy pegar sin formato. esto es lo que hace entre los más representativos que puede tener ese tipo de pegado es de que no pega el ancho de las columnas, no pega, si ustedes notan, no pega, aquí tiene unas líneas blancas, ¿le logran ver esas líneas blancas? No las pega y va acomodando la información como a un estándar de una columna, es decir, él reduce lo más que pueda la columna para poder aprovechar lo que les decía el espacio al momento de imprimir. Entonces, entre los cambios representativos es que se pierden entre el lineal, no tienen mucho de columna uniforme, miren, si notan, todas tienen un ancho de 10.71, sí, 10.71 y si en dado caso el texto no cabe, él automáticamente lo acomoda para que pueda caber o puedas tener un cupo dentro de ese tamaño de celda que tenemos tanto en ancho como en largo. ¿Se logró ver la diferencia? Bueno, practíquenlo pues, entonces pónganle copiar, lo copian, ¿verdad? se posicionan en la celda N16 y le dan este botoncito que está aquí, miren, sin bordes. me van validando, ya Margin, ya trabajó, igual Jessica y Nelson, Tatiana, Isis, Iner, muy bien, Amy, ¿verdad? toda esta hoja toda esta hoja que está acá les vamos a enseñar les voy a enseñar a mandarla en WhatsApp, ya les voy a enseñar cómo mandarla para WhatsApp, creo que ya la mucha, nos va a caer como imagen, muy bien, vean, luego dice opción mantener el ancho de las columnas, ¿qué nos va a hacer esto? miren, noten el ancho de las columnas, acá yo tengo un ancho de 17 píxeles aproximadamente, son como 17 centímetros, entonces, cuando yo ocupé esta opción pegar sin formato, él lo que hizo fue comprimirme la tabla a un ancho aproximado de 11 píxeles, pero yo le digo mira, Excel, no andes tomando decisiones por mí, déjame la tabla tal como yo la tengo, si yo la quiero cambiar yo lo voy a hacer, entonces, venís tú, la seleccionás, le das copiar o control C, ¿verdad? te posicionás en la celda N25 y le decís quiero el ancho que se respete el ancho de las columnas, le das clic acá y miren, ya me 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 copió la tabla con todos sus atributos incluso respetando el tamaño de las columnas, el ancho de las columnas, ¿sí? se logró ver muy bien, hagamos este ejercicio ahorita mismo para terminar estos, 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 este tipo de pegado y me van valiendo siempre por favor muy bien, ya tenemos a Tatiana ¿quién más por ahí? Jessica Nelson y muy bien, vamos a avanzar entonces miren, acá viene una herramienta bien importante para mí, ¿sí? porque si no nos toca como estarlo digitando imaginémonos nosotros que yo quisiera que me dijera a mí yo tenía un jefe piense que tenía un jefe y yo le presentaba una tabla así y él me decía yo no lo quiero así lo quiero como al revés quiero las columnas como filas y quiero las filas como columnas pero mirada yo quiero está bien vos sos el jefe te lo voy a hacer como vos decís entonces al principio a mí me tocaba hacer esto miren, me tocaba una, ¿verdad? o volver a crear la tabla con el mismo formato ¿verdad? poner numeral etcétera, etcétera o hacía esto deshuesaba la tabla jalaba acá miren, jalaba sí, hacía esto pero no se imaginan el tiempo que me tardaba para hacer esa tipo de situación hasta que un día por error le di un segundo en el teclado y me habilitó este menú que está acá me habilitó ese que decía pegado especial y me salió esto y luego que decía transponer ¿en qué significa transponer? pero acuérdense que la mejor forma de aprender es este como dicen estar trastiendo ¿verdad? estar tocando estar acariciando y es la mejor forma de aprender ¿verdad? entonces vengo le doy copiar vean lo que va a suceder me posiciono en la celda N34 y le doy acá donde dice transponer ¿qué ha ocurrido? lo que ha ocurrido es que Excel de una manera fácil y rápida o automatizada me ha colocado las filas como columnas y las columnas como filas ¿sí? ¿se logró ver? muy bien practiquemos esa parte solo voy a terminar de adornar esto no importa que se les pierda el formato interior ¿verdad? porque creen que como lo estamos haciendo en una línea y como la fila y las columnas van relacionadas se pierde el formato ¿verdad? en el caso este ¿verdad? pero la idea es que vayan conociéndole a la línea miren o sea aquí me pasó la columna y me pasó las filas aquí como columnas transpóndalo por favor ahí podemos hacer más anchas las columnas entonces sí tú lo puedes ajustar para que se vea un poquito más presentable ¿verdad? por ejemplo aquí yo puedo agrandar esta y si notas ya me queda en una sola fila o sea que no se me mira tan estirado y ya lo hago ¿verdad? no importa que se desconfigure esta no importa que se desconfigure esta porque acuérdate que como aquí lo estamos haciendo en una misma hoja ya en la práctica tú lo vas a hacer en algo distinto ¿verdad? en una hoja distinta ¿lo lograron realizar? Ruth Amy lograste transponer Jessica Teresita Nelson Luz ¿cómo vamos Luz? cualquier consulta no tenga pena acuérdense que todos vamos a un ritmo distinto igual les queda el video clase y eso lo voy a subir para que lo puedan ver lo puedan practicar y mandan su cuadrito bueno miren con esto nosotros ya hemos este visto las seis funciones principales de pegar y copiar ustedes también al momento de copiar copiar al darle clic derecho le dan pegada especial se nos abre otro menú en este menú podemos combinar cierta información miren podemos combinar los mismos menús que tenemos con con alguna operación que tenemos acá ¿verdad? pero esto para no confundirlos lo vamos a dejar solo como bien Roxana solo como indicado para que ustedes tengan la curiosidad de explorar esto sencillamente ¿cómo comprender? sencillamente hagan el proceso por ejemplo lo copian el proceso de ir interactuando ¿verdad? clic derecho pegar especial y le ¿qué sucede si le doy clic aquí? y ah sucede esto pues es lo mismo que me explicó ya entonces así sencillamente la van a ir descubriendo ahora cuando nosotros mandamos archivos de Excel para lo que es el Whatsapp vamos a hacer este ejercicio ahorita sencillamente lo que podemos hacer es lo siguiente miren yo me ubico más o menos rebusco la vista ¿verdad? y puedo hacer esto miren le doy seleccionar esto solo funciona con Excel le doy copiar me voy al al Whatsapp busco el grupo ¿verdad? busco el grupo de anda le doy pegar control control uvel o pegar y vean revisen su Whatsapp ahorita a ustedes mis tablas ya les llegaron como imagen le doy copiar control c control v y miren ya me llegó como imagen ¿lo reúne de Whatsapp? para eso ustedes tienen que tener la sesión abierta del Whatsapp web no sé si la tienen abierta como para que podamos hacer un ejercicio ahorita alguien tiene la función Whatsapp web abierta ¿no? las tienen por ahí no 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 la tenemos no la tengo ah la tienen restringida entonces perfecto entonces pero ya tienen ya logran ver ¿verdad? por ejemplo si yo quisiera mandarle, decirle a tu jefe mira, mandame la tabla, tal cosa que me vuelve, estoy en una reunión permitime, pues vaya, aquí está, mira le doy copiar, control C me voy al whatsapp web, le doy control V y aquí está el resumen, si querés te mando también el archivo, o sea te mando el archivo, si no sencillamente con la imagen, ¿verdad? entonces esa puede ser una forma de que ustedes puedan como decirles ver esa par permítanme que se me fue la se me fue la cámara para el fondo y no hay recuperarla muy bien, ¿preguntas acá? ¿todo bien? perdón también solo permítame que se me fue ok avancemos vámonos a la opción pegar valores logran ver mi pantalla ¿verdad? en pegar valores por ejemplo miren este en pegar valores lo que sucede es lo siguiente vamos a seleccionar le vamos a dar control c y bueno permítame borrar primero esto vamos a seleccionar le vamos a dar control c y le doy un pegado normal en este caso me está pegando las fórmulas acá sencillamente yo lo que quiero en este caso yo no quisiera que que hubieran fórmulas ya que quiero los datos a secas ¿verdad? quiero los datos a secas es decir quiero ya el cálculo no quiero la fórmula o sea no quiero que este dato sea dinámico es decir si yo cambio acá me va a cambiar acá sino que sencillamente quiero los datos entonces lo voy a haber copiado le doy nuevamente copiado y me voy a 1, 2, 3 y ya me pega la información con el formato con el color de la letra con el tipo de letra con el color de la fila la herramienta pero miren ya desapareció lo que son los las fórmulas ¿sí? veamos esa parte y lo vemos practiquen esa parte ahorita ¿sí? 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 muy bien muy bien ok la otra opción es opción pegar formato de valores y números en opción pegar formato de valores y números yo le doy copiar le doy clic en la celda B25 y le doy este valor acá me borró la fórmula como ustedes pueden ver me la borró pero me borró el formato y me permitió este tener conservar los datos de la información o sea conservar el tipo de datos etcétera la otra opción ya por cuestiones de tiempo le doy copiar me posiciono en la celda de 34 y le doy 1, 2, 3 aquí lo que ha hecho es pegarme la tabla con formatos y con sin lo que son las fórmulas o sea me ha pegado lo que hicimos acá solo que ya directamente me lo está pegando con sin las fórmulas o sea es de forma que todo como para manejar texto o manejar las fórmulas practiquemos eso rapidito para que podamos ver las otras practiquemos esas dos en un problema que me mandó la vista del sur a un lugar infinito me van validando los que ya terminaron muy bien sigamos avanzando para que podamos ver todas las funciones luego me voy a la siguiente hoja otras opciones de pegar acá voy a pegar le voy a dar control c me voy a ir a la celda b16 y le voy a dar acá miren acá me ha pegado el formato que yo tengo de la tabla en limpio o sea solo ha copiado el tamaño de las filas el tamaño de las columnas pero no ha copiado ninguna información sencillamente lo que ha hecho es copiar acá muchas veces por ejemplo vamos a tener un detalle ¿verdad? cuando yo vuelo una celda con otra por ejemplo yo le pongo el símbolo igual y le doy clic acá ¿qué le estoy diciendo a esta celda? que la celda c26 va a tomar el valor de la celda c11 y ya tengo este detalle acá ptdo 0025 o en todo caso que yo tuviera acá un logo una palabra que tuviera la palabra anda perdón que tuviera la palabra la expresión anda o el nombre de la institución anda y yo quisiera que esa vaya apareciendo en las diferentes filas en las diferentes hojas ¿verdad? yo le doy igual le doy clic acá y lo que me está diciendo es la celda B2 va a tomar el valor que se encuentra en la hoja 1 fil es celda E26 al darle enter permítame quiero ver está en la en la celda E26 si al darle enter está tomando el valor de la hoja otra opción de pegar por eso que no me da error y la celda E26 ¿me explico con esto? ¿me siguen? entonces pero ¿cómo hacemos para que esa opción si hay muchas cosas que hacer lo pueda lo pueda lo pueda hacer con una fórmula dice José Ángel que le repita por ejemplo cuando yo activo el símbolo igual y le doy clic acá está diciendo que la celda C25 o sea esta que tengo acá desde el momento que tiene el símbolo igual y tenemos digitada la celda C11 o sea la celda C11 lo que está haciendo es tomar un dato dinámico está tomando el valor que se encuentra en la celda C11 le doy enter y vean acá tenemos una igualdad de datos ¿por qué? porque este dato se ha venido a reproducir acá pero es dinámico si aquí le pongo la palabra va a cambiar aquí como va a cambiar acá ¿sí? ahora sí ¿sí? ¿ahora sí? José Ángel ahora sí muy bien entonces ¿pero qué pasa cuando son demasiados datos? cuando son demasiados datos lo que yo hago es lo siguiente miren selecciono control C le doy me ubico en la celda de 25 y luego le digo acá pegar vínculos pego el vínculo acá ¿qué es lo que han hecho? miren está diciendo que esta celda B26 está tomando el valor que está aquí miren tiene como una ecuación ¿verdad? el valor la celda C26 tiene el valor que está posicionado en la celda C7 es decir que esta tabla se vuelve como linkeada se vuelve como transpongo la información que está en otra celda entonces para que no pierda el formato sencillamente lo selecciono le doy copiar formato y lo pego aquí yo ya he hecho una tabla como linkeada ¿verdad? si yo cambio acá y le pongo código del producto o sea alargo el título ¿verdad? como está linkeada ¿verdad? toda la información que cambia aquí se va a venir a cambiar acá ¿lo lograron ver? voy a terminar y luego se quedan practicando voy a terminar y luego se quedan practicando porque ya estamos sobre la hora luego me voy miren me voy a ir voy a copiar esta tabla nuevamente le doy copiar y me voy para acá entonces le doy la opción imagen acá ya hice la tabla como imagen ¿qué quiere decir? que la puedo agrandar ¿sí? la puedo reducir cada vez que ustedes traten de de ajustar una imagen primero traten de hacerlo de una esquina para que pueda crecer de manera uniforme tanto en su ancho como en su largo y ya después si no les caben hagan esto ¿verdad? pero ahí se espicela entonces acá está como imagen no sencillamente la puedo la puedo seleccionar le doy copiar me voy a al tema de de del whatsapp permítanme si me voy al tema del whatsapp por ejemplo y le doy control v y ahí se las mandé miren ahí se las mandé en el whatsapp acá ya tengo una copia como imagen la otra vean vean esta otra vuelvo a seleccionar la imagen le doy copiar y me posiciono en esta celda de acá en la celda n16 y le digo que quiere una imagen vinculada o linkeada como le quieran llamar yo la copio se ha vuelto siempre una imagen pero ¿qué sucede? si yo le cambio acá miren le cambio acá como código acá la imagen está como imagen pero me cambió a diferencia de aquí miren aquí ya no me cambió si ya quedó esta como que quedó como imagen pero todos los cambios que yo le haga a su a su a su origen a su información original va a ir cambiando en esta información de acá ¿se logró ver? sí entonces les queda de tarea terminar de llenar estos cuatro funciones y cuando ya lo tengan suben el archivo de Excel a su al al o van copiando las imágenes como yo como como les como les este por ejemplo como les les he enseñado ¿verdad? cuando tengan acceso a a WhatsApp web seleccionan hasta acá por ejemplo seleccionan sí seleccionan le doy control C me voy a al WhatsApp web lo copio y me lo van mandando de esta forma para que podamos darle seguimiento a que usted estuvo practicando esta 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 herramienta ¿preguntas hasta acá? ¿todo bien? muy bien con esto hemos aprendido el formato el portapapeles los tipos de pegados espero que ahora se les sea más fácil copiar pegar que tengan una idea sobre la práctica sobre la práctica este les va a permitir no este este WhatsApp web lo vas a hacer desde tu casa Tatiana ¿sí? cuando estés allá trabajando mandate el archivo y allá lo manda ¿verdad? y si no manden el archivo en Excel cuando ya esté lleno por favor le recuerdo que para el día de mañana ya tienen que haber terminado este las 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 evaluaciones de la plataforma de la sección uno recuérdense que hoy llegamos al final de la sección uno mañana ya aperturamos la sección dos y por lo cual ustedes deben de tener una nota de los tres que tenemos en la sección uno esa es nota para que le puedan dar su diploma las dos formas de poder aprobar este curso es asistencia y la elaboración de las notas ¿verdad? el tema de los homework tienen que pueden hacerlo las veces que quieran para para efecto de poder obtener un 100% son cinco o diez preguntas como máximo no les va a consumir más de ¿qué? media hora ¿sí? no les va a consumir más de media hora dígale a su esposo a su hijo a su ser querido dame media hora y trabaja esta esta plataforma ¿estamos claros con la indicación? bueno entonces para mañana le damos seguimiento y yo veo los homework que han trabajado llegamos hasta acá pasen una feliz tarde los espero el día de mañana feliz tarde muchas gracias gracias por correo gracias Gracias.